Es que piensan en sus hijos, o sea, mira, piensan en sus hijos, por favor, por favor. Hasta para atrás, hasta para atrás. Se presentó una discusión a golpes con turistas del Estado de México y elementos de la policía vial. Según la declaración de los ciudadanos, los turistas se encontraban estacionados sobre la avenida costera Miguel Alemán a la altura del Hotel Las Hamacas, lugar en donde no se puede estacionar. Los policías viales levantaron una infracción al auto mal estacionado, por lo que los turistas se molestaron y reclamaron. Posterior a eso, comenzó la discusión. La denunciante comentó que al bajarse de su auto comenzó a grabar y percató de que el turista sí cometió la infracción. Los turistas quisieron agredir a la denunciante por pensar que estaban del lado del tránsito. Piensan que estoy de su lado. Al darse cuenta que no, se bajan las personas, de repente salieron personas, mujeres, y me empiezan incluso a agredir a mí también, una de ellas. Para N3 Guerrero, Naomi Balanzar.